Hola que tal amigos, les saluda Homero Palomo, Bajosextos, director del grupo Palomo para recomendarles, Bajosextos Jesús Sevillano, desde Tijuana, aquí me acompaña, me compadre, que los hace los Bajosextos del grupo Palomo, para todas las razas se los recomiendo bastante, yo ya tengo varios Bajosextos Jesús Sevillano, y se los recomiendo porque están jalando muy bien, no trastean y demás, aparte con un acabado muy especial, a todas las razas que quieran informes en nuestra página de internet, se llama Jesús Sevillano, o en nuestra página de grupopalomo.com.mx, ahí van a aparecer, se los recomiendo bastante, un saludo para todas las razas de Tijuana, mi compadre Jesús Sevillano, y Homero Palomo, los mejores Bajosextos de Tijuana para todo el mundo, saludos.